Sandra Solís, gerente del Banco Nacional de Fomento Sucursal Azogues, manifestó que esta entidad financiera viene trabajando en un proceso de transformación continua a fin de mejorar la calidad del servicio este 2013. Estamos ya encaminados a un cambio y a un proceso de cambio desde la administración. Los objetivos para este año es el incremento de nuestras colocaciones, el incremento de nuestras captaciones y sobre todo mantener la morosidad ampliada y simple que actualmente tenemos. La entidad crediticia en este proceso de transformación se ha basado en tres ejes fundamentales como responsabilidad, proactividad y calidad en el servicio. Solís acotó que las líneas de crédito no han variado hasta la fecha. Bueno, las diferentes líneas de crédito no han variado, no han cambiado. Nosotros atendemos a todos los sectores productivos en pro de desarrollo, emprendimientos, tanto industriales, comerciales, de servicios, turismos, convenios que nos hemos venido haciendo con las diferentes instituciones. Aparte de nuestros productos y servicios quedamos como tal. Se explicó que en la línea de microcrédito productivo de desarrollo se tuvo un presupuesto que bordeaba los 2 millones de dólares, mientras que el sector productivo solo en la sucursal Azogues fue de 4 millones de dólares, con lo que se ha sobrepasado la meta establecida y asimismo se está recuperando la cartera vencida de forma inmediata. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.